Bueno, continúan los que están permitidos como han estado. Había algunos que no estaban permitidos, esos se van a retirar. No se puede tener un caso de aceite. O sea, cosas que se consideren primero un peligro para los ciudadanos. Un peligro, pues esos no se toleran. Pero los demás, los que son los tamales, el café, los dulces, las gemitas, las tortas, los jugos, todo eso, claro, se va a seguir permitiendo. Claro, ¿los tacos entrarían dentro del retirado? Depende, pero no, yo creo que se van a quedar los tacos. Estamos revisando. ¿Aproximadamente cuántas personas son las que ya han retirado, que tenían? Van a quedar aquí.